Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, yo no he oído el Total Warhammer, en el que os quiero enseñar una batalla que libré el otro día, que me ha salido bastante mejor de lo habitual a lo que os tengo acostumbrados. Y bueno, es una batalla de defensa, que bueno, vamos a ver, en la que intento defender Kemperbad de los von Karstein, y bueno, aquí veis su ejército, este era el mío, un ejército que era, bueno, auxiliar, no es el principal que tengo usando en la campaña. Y bueno, a ver si carga, y os enseño como me ha salido la defensa de Kemperbad. El poblado lo acababa de, bueno, la ciudad lo acababa de tomar, entonces no tenía ni morellas, ni defensas, no tenía nada construido, y bueno, su ejército era bastante impresionante. Es decir, que bueno, formé en plan, en plan mariquita, atrás del todo, para obligarles a cansarse, y aquí tienes mis formaciones. Es decir, que tenía más arqueros y lanceros, porque algo de guarnición sí que había en la ciudad, pero bueno, aproveché a juntarlo todo, y a tenerlos todos aquí atrás. Tengo al señor aquí en su Pegaso, tengo un paladín, y luego un relicario, bueno, y una hechicera. El relicario es, bueno, una unidad un poco extraña, si podéis ver, es un cadáver montado aquí en un caballo de madera que llevan cuatro tíos a la espalda. Es bastante curioso de ver. La hechicera va en su caballito, no tiene mucho nivel, ya os digo que este ejército no es el principal, casi no lo he utilizado. Es simplemente para defender poblados que haya tomado, y no tiene tampoco muchos hechizos. Esta es de una hechicera de vida, si no recuerdo mal. Luego intentaré explicar un poco los hechizos que tiene. Y luego, casi todo son unidades de lanceros y arqueros. O sea, no es un ejército muy bien montado tampoco, no tiene unidades de élite, salvo esta unidad de caballería. Pero es que son caballeros noveles, tampoco es gran cosa. O sea, son una caballería bastante básica del ejército de Buretonia. Y ellos tenían casi todo, unidades de élite, vamos. No sé si los puedo seleccionar para que los veáis. A ver si me salen. Sí, una manada de lobos espectrales, que son lobos espectrales pero mejores. Es un símbolo de bestia de guerra, en fin. Zombies. Aquí que tenían necrófagos de las criptas mejores, que son banquetes en el crepúsculo. Se llaman así, simplemente. Esta unidad que es bestial. Los horrores de la cripta son bestiales en combate, cuerpo a cuerpo, claro. Luego tienen a la guardia de los túmulos, que es que dan miedo solo de verlos. Su líder, Rosalind Monkasten, que es tipo fantasmal, o sea, etéreo. Me cuesta más el impactarle con ataques físicos si no tengo arma mágica. Bueno, no. Ese es un... como mi paladín, ¿no? Una unidad especial. Pero bueno, su líder es este. Isabela Monkasten, la líder de la facción Monkasten. Una vampiresa bastante fuerte. Y muchas unidades de zombies y guerrero de esqueleto. Adustos, que son guardias de los túmulos mejorados. Sí, eso es. Ya veis la vida que tiene, casi 4.000 a la izquierda. 4.140. Acorrazado, descuado eficaz contra infantería. Tiene regeneración de salud en combate. Defensa contra cargas de... contra cualquier tipo de unidad. Son muy bestias. Me guarda los túmulos con armas a dos manos. Aún más eficaz contra infantería. En fin, tiene un ejército bastante impresionante. Con estos guerreros esqueletos que son algo mejores. Os tiros de Konigstein. Y bueno, no sé. Poco más. Lo que os digo. Formé al fondo. Intentando que... organizar mejor al ejército. Y obligarles a venir a un terreno que no hubiese tanto bosque. Si Anjur hubiese formado aquí. Que eran más cerca. Pues me habrían podido flanquear por el bosque. No les podría ver. En caso de que me atacasen por bosque. Bueno, la unidad esta de los Bargeist. Que son mejorados incluso. Demonios de Swarth. Swarthhafen. Madre mía, qué idioma. Son infantería monstruosa voladora. Estos son también brutales. Cuando llegan al combate por el cuerpo. Te hacen un destrozo. Ya lo veréis cuando aterricen. Aunque bueno, intentaré que no lleguen. Por ahora están andando despacito. No tienen ninguna prisa. Voy a lanzarlo un poco más. Entonces luego pensé... Oye, tengo a la hechicera por aquí detrás. Con la magia casi al tope. Y decidí llevarla a por ellos. Para intentar... Bueno... Primero moví a mi paladín aquí. Y luego pensé en lo de la hechicera. Como va a caballo, corre bastante. La fui acercando con cuidado. Y empecé a echarles hechizos. Pero bueno, como son de vida tampoco hacían mucho daño. La única que tiene es... Un hechizo un poco cutre. Que sale como un bosquecillo. No sé si lo habéis visto. Creo que lo vuelvo a lanzar ahora otra vez. Y ahí está. Se lo intento lanzar a este grupo. Y a ver si despacito se ve cómo sale. El hechizo este de vida. Es bastante cutre. Vida no tiene hechizos de mucho daño, que digamos. Y eso es todo. Lo que hace. Tampoco les quite mucha vida. Siguen... A ver, les quita algo de vida general. ¿Veis el bosque? Que sale de repente. Por el hechizo. Y eso es lo que en teoría hace daño. Muy cutre. No mató a ninguna unidad. Con los hechizos. Y ya veo que me van a cargar. Entonces... Bueno, formé de dos filas de arqueros. Ya que tienen bastante alcance. Decidí formarlo así. A ver. Si empiezan a disparar. Ahí están. Las descargas de... De los arqueros. Intenté reducir sus... Guardias de los túmulos. Me da mucho más miedo que... A lo mejor los esqueletos o los zombies. O sea... Me centré en eso. Intentar quitarles las unidades un poco más fuertes que tiene el ejército. Luego le puse otra unidad disparando a los Bargeys. Que me dan bastante terror. Y se me olvidó intentar acabar con sus... Horrores de la cripta. Como iban ahí un poco ocultos se me olvidó. Que me dan ahí con los zombies. Y... Bueno, voy a ponerlo un poco más despacito. Que me dé tiempo a comentar. Eché otro hechizo de esto del bosque. Que es súper cutre. No hace prácticamente daño. Y bueno, ya casi están a punto de hacer las cargas. Ya veis que esta unidad a base de flechas... Ha quedado totalmente diezmada. Pero tampoco les hago mucho daño. Mis arqueros son bastante penosos. Tienen buen alcance pero poca precisión. Y tampoco hace mucho daño con sus flechas. Veinte de daño de proyectiles. O sea que, bueno. Lo único que tienen bueno es al alcance. Pero bueno, como son tantas unidades disparando. Al final conseguí prácticamente eliminar a su guardia de los túmulos. Lo malo, se me olvidó encárgame de los hogares de la cripta. Y ya veréis la carga que hacen. Lo bueno que tengo aquí... Esta unidad de hombres de armas. Son... Defensa contra cargas de enemigos grandes. Eficaz contra enemigos grandes. Y ese ha sido el error que ha tenido la máquina. Al lanzar los hogares de la cripta justo contra una unidad de... De lanceros. Que también tiene defensa contra enemigos grandes. Y eficaz contra enemigos grandes. Con lo cual... Se van a poder encargar bien de esa unidad. Y... ¿Qué más? Aquí empieza a desplazar la caballería por este flanco. Pensando en intentar apoyar a estos. Cuando me hagan la carga... De los hogares de la cripta. Mientras los... Los barjes... Eh... Están perdiendo muchísima vida. No ha muerto ninguno, pero pierde mucha vida. Las cargas ya han empezado. Por aquí en el frente. ¿Qué más? Vale. Eh... Ya me han... Cargado con la... La Rosalind von Kasten. El fantasma este. Y entonces deciden enviar a... A mi señor. A luchar contra él. Ya que tiene arma mágica. Y así les puedo... Hacer daño. ¿Qué más? A ver. Bueno. Los barjes... Están ya perdiendo muchísima vida. Por las flechas. Y van a cargar. A ver. Voy a hacer un poco más rápido. Un poco más rápido. Ahí van. Son brutales. El tamaño que tienen. Las melenas estas tipo moicano que tienen en la espalda. Y los hogares de la cripta. Bueno. Ya veis. Hacen un destrozo importante. Este hechizo verde es de mi... Bueno. Es de mi hechicera. Que aumenta lo que es... Escudo de espinas. Daño por armas. Resistencia frente a proyectiles. Y eficaz contra daños de poder de penetración. Con lo cual me viene muy bien. Por la infantería de esta. De ahorros de la cripta. Tiene ataques envenenados. Por fuera corazas. Lo contra el resto bastante bien. Y estoy acabando con ellos. A base de... De la infantería de... Con lanza y con... Con alabarda. Y disparos de flechas. El problema. Me olvidé un poco de la caballería. Hice una carga aquí contra los... Los lobos. Pero claro. Entre lobos y manáfagos. O sea necrófagos. Me empezaron a matar a los caballeros noveles. Que no son una maravilla tampoco. Me bajó bastante la vida. Me mataron a... Ya a dos. En un segundo. Que me olvidé de ellos. Y por aquí vienen más uñas. Y entonces es cuando veo... Que empieza a venir un... Un carro de cadáveres. Esto... Como llega cuerpo a cuerpo. Te la lía. Son muy lentos. Pero como llega cuerpo a cuerpo. Te la lía. Tiene una obra mágica. Regeneración... De vida. Y... Bueno. Entonces... Cambié los objetivos de los arqueros. Para intentar acabar... Todos con... Con el carro. Como veis... Prácticamente todos los arqueros los mando allí. Mis caballos noveles... Están huyendo. Perdiendo un montón de unidades por el camino. Dejé un par de infanterías aquí atrás. Intento apoyarles. Le mando un hechizo de curación a los caballeros noveles. Mientras mis líneas siguen aquí luchando. De forma épica. Contra los... Los zombies. Los... Los guardias de los túmulos a dos manos. Un montón de unidades por aquí. De... De muertos. De zombies. De cadáveres. De guardias de los túmulos. Mi paladín... Aquí luchando contra unos zombies. Aquí un guerrero exélecto dando un espadazo. Y entonces... Empiezo a ver que... Intento avanzar con el relicario. Y mi señor. No sé por qué. Había perdido tantísima vida. Al luchar contra la... La fantasma. Que bueno. Ya la maté. Pero bueno. Fue... Fue rápido la batalla contra la fantasma. Entonces veo que está luchando contra... Todos los sueños de zombies. Y pegándose contra... Isabela von Karsten. Que también está perdiendo mucha vida. Pero bueno. No tanta como... Mi señor. Los horrors de la cripta vuelven. Al haber perdido mucha vida... Pierden liderazgo. Y deciden huir. Pero luego se regrupan y vuelven a la carga. Han aguantado muy bien mis unas de lanceros y alabarderos. Casi no han perdido vida. Aquí ya conseguí evitar... Perder más vida de los que vieron noveles. Y les decido... Lo que es... Enviarles por detrás de la línea... De infanterías. Mientras estos se ocupan de los... Necrófagos y... Los lobos espectrales. Y bueno. Vamos a avanzar un poquito más. Intento flanquear aquí. Esto los envío por la espalda. Mis unidades de retaguardia se han ocupado muy bien de los... De los lobos y de los necrófagos. Así que decido retirar la infantería de armas. Es infantería con escudo. Y empezar a hacer cargas... A todas las unidades con mis cabellos noveles por la espalda. Mi paladín... Ha hecho su función. Que es aumentar el riesgo de las unidades cercanas. Ya que había... Aquí una unidad de... De zombies. Bueno. De guardia de los túmulos. En fin. Un poco de todo. Y aquí veis... Mi... Mi cabellera sigue haciendo... Las cargas. Entrar y salir. ¿No? Que es lo bueno que tienen. La carga. Porque lo en combate... Tampoco que sean una maravilla. La carga tampoco es especial. Pero lo bueno es la formación. Que tienen en... En... En triángulo. La formación en lanza se llama. Perdón. Aquí veis que da... Aceleración. Más 50 de aceleración. De aceleración. Velocidad de ataque. Bonificación a la carga. Pero reduce el bloqueo de proyectiles. Y la velocidad... De movimiento. La reduce un 12%. Bueno, al final me interesa es lo que es la carga. Bonificación a la carga un 36%. Con lo cual se quedan... ¿En cuánto? En 70. Vale. Vamos a seguir viendo. Estaciones de atrás ya están totalmente eliminadas prácticamente. No les queda nada. 6 lobos. Espectrales. Que están perdiendo vida... Muy rápidamente. Mi señor. Ya veis que está prácticamente... Muerto. Entonces lo decido retirar. De la línea. La estaba machacando. La Isabela. Esta. Von Karsten. Entre hechizos y... Y el combate por un cuerpo. Ya veis que tiene una defensa... Brutal. 65. Corpo a grupo 50. Tampoco es excesivo. Pero claro. Mi señor. Que tiene... Claro. El cuerpo a cuerpo. Me lo han reducido un montón. De mi señor. Maestría de fascinación. En 1958. El cuerpo a cuerpo. La Isabela esta es brutal en cuerpo a cuerpo. Y claro. Le decido retirar. Porque en cuanto pierda mi señor... Todo el ejército se me viene abajo. Pierde el liderazgo muy rápidamente. Este destaque se ha acabado. Las líneas siguen... Venciendo en el frente. Sigo haciendo cargas de caballería. Poco a poco. Aquí tiene un adusto. Pero bueno. Tampoco es gran cosa. Sigo haciendo cargas. Entonces... Mando más hechizos con mi hechicera. Bueno. Ya veis que no es gran cosa. Pero bueno. Decido... Mandarle un hechizo de curación. De sangre terrenal. Rastarles de los puntos de golpe del combatiente. Y vais viendo como le sube la vida rápidamente. A mi señor. Con lo cual no va a perder el liderazgo. El liderazgo lo recupera. A 114. Todas mis unidades han aumentado su moral. Mejora el combate. Acabo con el señor enemigo a flechas. Antes de que huya. Con lo cual ya el ejército de no muertos. Cae completamente. Y obtengo la victoria. Una victoria... Heroica. Como veis. Todas mis unidades se han portado muy bien. Más o menos. El relicario. Bueno. No es gran cosa. La cabería 53. A pesar de ser noveles. Han hecho un destrozo. Realmente. El paladín ha sido... Muy bueno. Contra... La unidad de infantería enemiga. Todas han portado muy bien. Y vemos que el enemigo también ha hecho... Un destrozo importante. En cuanto a necrófagos y... Y los lobos espectrales. Lo hice muy bien. Eliminando... Lo más antias posibles a los bargeist. Teniendo a la infantería con lanza contra los horrores de la cripta. Si hubiese tenido otro tipo de infantería me la habrían destrozado. Son brutales los horrores de la cripta. Aunque no lo padezca aquí. Genial. Eliminándolos al carro de cadáveres con... Con los arqueros. Y bueno, los zombies son un poco... Relleno, ¿no? Lo malo es que... Si te superan muchísimo número y te empiezan a rodear... Sí que hacen su función. Su función, bueno, es absorber flechas. Como veis no les disparé directamente a ninguno. Intenté acabar con sus... Guardas de los túmulos. Que son su infantería de élite. Y bueno, poco más. Que decir. Espero que os haya gustado. Que me digáis que os ha parecido. Comentarios. Me gusta. Que os suscribáis si no lo estáis. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Hasta luego.